En un trabajo articulado, la Municipalidad Distrital de Chilca y la Unidad de Gestión Educativa Local Huancayo firmaron un convenio interinstitucional que establece que la comuna tendrá como responsabilidad el reparto de material educativo a todas las instituciones educativas de los niveles inicial, primaria y secundaria. En total son 40 instituciones del distrito, entre ellos los más emblemáticos, como la Institución Educativa 30.012 y la 31.543 Tupac Amaru, que recibirán este material, que consta de cuadernos de trabajo, manuales de matemática y comunicación y para los niños del nivel inicial, juegos lúdicos. La principalidad es la que se pueda distribuir estos materiales educativos a los estudiantes. El Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía y Finanzas, lamentablemente este año, se ha demorado mucho y prácticamente esperábamos hasta que podamos concretizar la licitación. En estos materiales llegaría todavía que me... El alcalde César Damas, quien participó de la distribución con la finalidad de garantizar el buen inicio del año escolar 2023, mencionó que se siente emocionado al realizar estos trabajos en beneficio de los niños del distrito, quien se comprometió a seguir esforzándose por el bienestar educativo de los niños y jóvenes escolares. Señor director, coméntenos, este trabajo se viene realizando, pues ahora en el distrito de Chilca, coméntenos algo más de este tema, por favor. Sí, buenos días. Primero agradecer a la responsabilidad de la distrito de Chilca, que nos está apoyando en la distribución de material educativo, a toda la institución inicial, primera y secundaria, del ámbito aquí del distrito. Nosotros estamos haciendo estas alianzas porque el Ministerio de Educación no hizo la transparencia a tiempo del presupuesto para la distribución de material educativo. Incluso este material educativo ha llegado recién el 27 de febrero. Es un primer tramo y el presupuesto recién la semana pasada. Entonces, la licitación todavía va a terminar a fines de abril y por lo tanto en mayo recién se estaría distribuyendo estos textos que son la necesidad prioritaria del uso de los estudiantes. Por eso es que estamos haciendo el apoyo de la municipalidad de distribución ahora para que también de manera oportuna lo utilicen los estudiantes. Díganos, señor director, ¿qué consta por este kit que se está entregando día a día? Son cuadernos de trabajo para los estudiantes de primaria y materiales de juegos lúdicos para los estudiantes de nivel inicial. Gracias.